El arquitecto Armando Padilla Herrera es el titular de las SEAS y esta mañana está en la cabina de telereportaje. Hospital AIR presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Arquitecto siempre es un gusto recibirle, bienvenido. ¿Cómo está? Como siempre, licenciado, agradecido de la oportunidad que me da de estar aquí en este importante programa de radio. Oiga, no para. Me gusta lo que hago, licenciado. Pero además está en un área sumamente complicada. Me saqué la rifa del tigre. Tal cual. Sí. Y ahí trabajando. ¿Cómo van las cosas a un año de esta administración? ¿Se ha mejorado? ¿Se ha podido revertir? Porque la constante, lo que seguimos escuchando de los ciudadanos es que no tienen agua o que es de mala calidad el agua que les llega. Es correcto. Mire, el tema del agua forma parte del sexto objetivo de desarrollo sostenible del milenio. Y representa, en el caso particular, un gran desafío haber asumido la dirección general de ESEAS, gracias a la confianza que depositó en un servidor el gobernador Adán Augusto López Hernández. Y, conocedor del tema, con algunos antecedentes en ella, fui titular de la CONAGUA. Estuve viendo académicamente temas del agua en Barcelona, por tecnologías del agua. Viendo temas de derecho del agua en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, en España. En Cádiz, en la Universidad del Mar. Y, de repente, el gobernador me invita a ser titular de la Comisión Estatal de Agua. Y, agradecido con él, aceptamos este desafío que, conocedor de todo lo que vivimos los tabasqueños en el 30% de la riqueza nacional, pues, valía la pena aceptar esta responsabilidad por dos o tres factores fundamentales. Primera, un presidente de la República tabasqueña. Segunda, un gobernador del Estado, que tengo la suerte de conocer desde que era joven. Y, un entorno, política y administrativamente en el Estado, favorable para el proceso de transformación. Y cierro esta parte. La primera noche que salimos del éxodo en Tabasco, la primera noche, el primer día, el licenciado Andrés Manuel me dijo, te van a traer mi sleeping bag y acomódate, y donde tú estés, yo hoy voy a dormir al lado. Esa noche, me entregaron el sleeping bag de él, lo acomodé en un corredor de la iglesia aquí de Cumapa, y al lado de nosotros durmió Arsenio, el doctor Arsenio, de Nacajuca. Y en la oscuridad de la noche, viendo las estrellas, no se me olvida una parte que platicé con él. Me comentó él, si estuviera, si me viera el maestro Pellicera, estuviera con nosotros. Y, el sueño de transformar a mi país. Bueno, este es un desafío. Sobre todo porque Tabasco tiene mucha agua, pero la gente no tiene agua en sus casas. Es un contrasentido, arquitecto. Por supuesto, mira, los indicadores de Conagua y del Inegi varían muy poco. El Inegi nos da el 86% de cobertura de agua en el Estado. La Conagua nos da el 89%. Pero, la realidad, la realidad es que el servicio no está al 100% de eficiente en el Estado. Inclusive, en este momento, en este momento que estoy hablando, la principal planta de agua potable que tiene CEAS, que es el mango, anda en el 60% de eficiencia, reconocido. Y si ese 60% de eficiencia, en vez de ser del 100%, le agregas que el agua, por la baja presión que ahorita estamos teniendo, pues, lógicamente, el servicio tandeado, como lo hemos dado a conocer a la población, hace más interesante el problema, porque nos hace estar pendientes del tema. Casi te puedo decir que las 24 horas del día, sin exagerar, porque me hablan a las 2, 3 de la mañana, lo que nunca me había pasado en mi vida, ¿no? Y si a esa hora, he estado a esa hora en el mango. Y, lógicamente, el mango atiende un segmento de la población de Tabasco de cerca de 500 mil habitantes. Continuamente, problemas, y tienen que estar parando las plantas potabilizadoras. Por ejemplo, nos llega el aviso de la CEAS, justamente, de suspensión de agua potable en Huimanguillo. Hoy, de 10 de la mañana a 12 del día, por limpieza del parchal en la planta potabilizadora, ya que presenta sedimentación, esto es arena, debido a los bajos niveles del río. La suspensión solo afecta a la cabecera municipal, es el aviso oficial de la CEAS. Continuamente se están teniendo estos problemas. Así es. Hay, en el caso del río Samaria y Carrizales, salvo el mango, fíjese. En el mango no hemos tenido ese tipo de problemas. El bajo nivel del río, en ahí, el río Mezcalapa, que es la captación de Huimanguillo, es impresionante cómo en un año, por el trabajo de la mano del hombre que hizo en los alrededores, cambió el sentido del efluente, y cuando yo llegué al CEAS y visité Huimanguillo, tenía un nivel de sumergencia de más de 6 metros. Esos niveles, en diciembre, andan bajos. Y al andar bajo el nivel de sumergencia, la bomba jala arena, llega al parchal, y entonces hay que parar el proceso porque se nos complica y hasta puede llegar los motores. Pero es época de que estén bajos porque se supone que venimos de... Estamos en plena temporada de lluvias. De hecho, mañana se ha informado que entraría un frente frío con lluvias torrenciales. Por lo menos es el pronóstico que se tiene hasta el momento. ¿Por qué tan bajo los ríos? Porque las cosas han cambiado climáticamente, en Manuel. La parte que te comento de cómo por ahí había un banco de arena que a menos de medio kilómetro me configuraba un entorno para la captación, por un lado. Y por otro lado, el manejo que se tiene del fluido en ese río por la descomposición que hemos generado al medio ambiente los seres humanos nos hace tener este tipo de problemas, particularmente en esa zona, en Guimanguillo y en Cárdenas. Porque el mismo, el mismo efluente me llega al mango, el mismo, ¿eh? y en el mango no tengo problemas de sumergencia. Entonces, muchas veces en Cárdenas y muchas veces en Guimanguillo tenemos que hacer este tipo de paros técnicos. En este caso, el paro técnico de hoy me reportaron es de tres horas. De diez a doce. De diez a doce. Entonces, dos horas, perdón. Dos horas. Y también, qué bueno que está este tema. Muchas veces me avisan que inclusive es de una hora, ¿eh? Y yo les pido que tengamos reserva. Que mejor avisemos. En este caso, no, no fue así. Pero hay veces que analizamos el tema y le damos un margen de holgura de una hora para que si nosotros recuperamos la planta una hora antes, es mejor que recuperarla una hora después y fallarla a la población. Entonces, nos manejamos técnicamente con reservas en estos casos. Afortunadamente, aquí van a ser dos horas. Pero hay casos que son de ocho horas, diez horas o doce horas, ¿no? Ocho de la mañana, cuarenta minutos, arquitecto. ¿Este tema del agua tiene solución? ¿Cuál es la alternativa? ¿Es una cuestión solo de dinero? Vamos a la pausa. Regresamos y seguimos platicando con Armando Padilla. Oye, amigo ganadero, si tus animales presentan anemias, por cualquier enfermedad, ponles Hemoplex, que aumenta el número de glóbulos